¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Mayor de Honduras, dio a conocer la convocatoria de 26 jugadores que estarán disponibles para el doble enfrentamiento versus su similar de México, en el que intentarán tener uno de los boletos para la Copa América 2024. La próxima semana sin duda será fundamental porque albergará el primer partido de la serie y en el que intentará tener una ventaja importante para dar un paso fundamental para su visita al Estadio Azteca. Siete personas que han votado y que siguen nuestra cuenta en Twitter, solo un 13% califica como buena la convocatoria. A mí me llamó mucho la atención este dato porque hablábamos del enamoramiento inicial y pareciera que se disipa un poco, natural, porque en el fútbol es un tema de resultados, aunque los ha ido obteniendo el profe, hay que decirlo, no ha sido una marca perfecta, pero sí los ha ido obteniendo. Creo que esta convocatoria, esta, lo pone realmente en una posición en la que si nos pinta la cara México, esta carga se le va a ir totalmente a él. Porque si estamos hablando que solo un 13%, vaya, elevemos la muestra y digamos que un 20% considera como buena la convocatoria. Regular un 37%, regular. Mala, 17%, y una que dice, igual vamos a perder 32%. O sea que entre mala y la de igual vamos a perder, ahí se concentra el 49% de la muestra. Entonces, está lo que vos mencionas, el profe se juega mucho en estos dos partidos. Ojo, que podemos quedar fuera, pero si quedamos fuera jugando bien, decente y cortito, macanudo, no pasa nada. Pero si quedamos fuera con la cara pintada, definitivamente, rápido el panorama va a ser de enamoramiento a donde firmamos el divorcio. Sí, el camino para el trámite del divorcio. Exactamente. Sí, yo siento que por ahí va a ir la zona. Yo estoy totalmente con la certeza. El primer partido de la serie se disputará el viernes 17 de noviembre a las 19 horas, en las instalaciones del Estadio Nacional, y luego el martes 21 del mismo mes, la H devolverá la visita en el Azteca. Sino que lo mira muy conservador y que va a intentar a buscar un empate. Así lo miro. Porque yo no creo que Rueda, aunque juegue de local, va a intentar hacer un planteamiento para hacerle daño a México. No lo creo. Pero el problema es que México en cualquier momento te encuentra la llave de ese candado y te lo va a romper. Y si no lo encuentra, te lo va a romper. Pero si lo encuentra, a ver si lo encuentra. Bueno, pero no creo. No creo. Sinceramente, tendríamos que ver algo diferente para que yo piense de otra manera. Por los momentos no, porque yo no me ilusiono ni con los 4-0 a Granada ni con Cuba. Ahí no le ganamos a nadie. Nada. No, no, no. Uno hay que ser realista. Y la realidad nuestra es hoy, esta, hoy, que México es más que nosotros. O darnos la razón. Bueno, mira, ojo, va a haber para hablar. Va a haber algo para hablar. Pero quiero aclarar. Yo no le estoy poniendo al profe como, como, ¿qué te digo? Como algo obligatorio, así como para evaluarlo bien. Ey, tiene que eliminar a México. Si no, váyase. No, no. Lo ya dije y lo sostengo. Para que estemos claros, porque vos sos el primero que vas a venir después y vas a querer poner palabras que yo no he dicho. ¿Ok? Entonces quiero dejarlo claro una y otra vez. ¿Se puede quedar eliminado contra México? Sí. De hecho, es lo más probable. Lo más probable. Sin embargo, si nos vamos a quedar fuera contra México, que sea jugando bien en los dos partidos. Bueno, a eso me refiero. Y que no nos vayan a pintar la cabeza. A eso me refiero. Y jugar bien puede ser, Carlos, defenderte bien durante 90 minutos. Y bueno, y también atacar, ¿verdad? Y atacarme otra vez. Pero defenderte bien en 90 minutos también es jugar bien. En orden, bien trabajadito. Todos los futbolistas que están en Europa serán llamados, incluido Julián Araujo, quien fue baja en los últimos Juegos Amistosos por una lesión y volverá a las órdenes del Jimmy para competir por el puesto con Jorge Sánchez y Kevin Álvarez. César Huerta, Henry Martín, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo, Luis Romo, que son parte de la base de la selección y que juegan en la Liga MX, también serán parte de la nómina de Lozano para estos compromisos contra Honduras. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!